Gracias por preferir CNC Noticias. Desafortunadamente en un centro asistencial perdió la vida un hombre al caer de un árbol. Este hecho se presentó en el corregimiento de Tres Esquinas. Se trata de Ramiro González Villafaña de 69 años, quien al parecer se encontraba en un árbol recolectando unos frutales. De acuerdo a la información que tenemos, un hecho que se presenta, un hecho lamentable donde en la instalación de la clínica de San Francisco fallece una persona de 69 años residente en el barrio, en por el sector de Tres Esquinas, la cual se encontraba en un árbol, sufre una caída y sufre un golpe, un trauma cráneo encefálico. De acuerdo a eso, pues la persona fallece. Según el reporte de las autoridades, el hombre cayó de una altura de aproximadamente 10 metros, lo que le produjo un trauma cráneo encefálico severo. Y de pronto no midió la altura ni las consecuencias que podía traer eso y además es una situación donde no tuvo un acompañamiento por parte de los familiares.